...Saraz, Cristóbal López y el famoso Juan Hernández de Los Ángeles, California Al millón con Radio Tejano FM, Incomparable ¡Solo vivo de Juventud Chita Pense! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan de cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo con mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se conspecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esta tu solo tengo soy yo nunca quiera A pesar de la envidia que existe afuera Con esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Y esto es amor Y esto es amor del bueno Pero con Branny Hueva, hueva Que, que, que Amigo de Lápoles ¡Taca! ¡Saludos! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan de cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Solo con mirarme y ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se crucella lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esta tu solo tengo soy yo nunca quiera Atestarme deliria que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Y los enamorados Es amor Y la mano se arriba, la mano se arriba Y la mano se arriba, la mano se arriba, arriba, arriba ¡Vamos! Amigos de Pabatop Walter Eso, presente por acá 26 de marzo ya estaremos ¡Eh! ¡Eh! Tierra Colorado presente ¡Eh! 19 de marzo ahí nos veremos ¡Eh! Saludos para Sebastián Chávez, Sergio González Solicitan la música de mixta apuesta Patrocinadores de la Super Joyita HD ¡No lo dicen! ¡Eh! 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 Alegría, 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 pero con Brandy. Ahora sí, para Manuel Punteres. Marisa Peta, Positol, Chón. Dani Morales. Rosa Garías, Lucho Lárez. Tomasar Guatecún. Eri Canil. Sigue 3, 9 de Estero en La Esperanza, gracias a Víctor Hernández. Saludos para Gabo Cruz, Maynard Elías y Díaz. Todo tiene precio, saludos para Emilio Pastor. 1, 2, 3, 4. Vamos a bailar, el Pax Lemon King. Vamos a rezar, el Pax Lemon King. Aquí que me piden, el Pax Lemon King. Aquí en día bailar, el Pax Lemon King. Vamos a bailar, el Pax Lemon King. Vamos a rezar, el Pax Lemon King. Aquí que me piden, el Pax Lemon King. Le你说le le ganas, el Pax Lemon King. 1, 2, 3. Bailando, 1, 2, 3. Bailando, 1, 2, 3. ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Chitoche! ¡Ey! ¡Chocuyuk, 12 de septiembre! ¡Ey! ¡Chutuí, 14 de septiembre! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vaya, solo amigos de Patachac! ¡Eso, el siete! ¡El siete y el diez de Barça! ¡Y nos veremos, amigos de Patachac! ¡Amigos de Pixar! ¡Eso! ¡Saludos, cordiales! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Hueco, Braly! ¡Salud, cita, muchachos! ¡Suuum! ¡Now vengo, Me 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 vengo, Mezner! ¡Ven a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo veremos! Yo no sé si estás muy pero no vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar de azar Oye tierne, la niña más bonita te vas a encontrar ¡No lo piensen más! Visita nuestro bar Lo listo de cerveza, volás y las misiones Que cantan todas las niñas Tome mato esto es un hito de piña ¡Echa de foco y nos dejó! ¿Eres de mar a San Borracho? ¡Sí! Está tenue toba El bar es explosivo ¡Ahí está el bar en la consola! Ahí está el bar en la consola Va, visite nuestro bar Va, visite nuestro bar En nuestro bar La música suena distinta que el otro bar Yo no quiero ni hablar Soy la niña que te puede ligar Viste este bar Todos somos amigos de verdad Solo pies del mar Visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche salgan las estrellas En una mano se llenó toda la botella Y la que más puedo pedir ¡Vale a jugar en el barrio! ¡No! Estás en nuestro bar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Habamos amigos de Milenio López y de Rancho de Ceja! ¡Ven! ¡Felicante! ¡Sí, serenero! ¡Ahí nos veremos! ¡Los amigos de Nápoles! Va, visite nuestro bar 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 ¡Va, visite nuestro bar! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya solo para Tony el travieso! ¡Puro TACA 26 de mayo! ¡Ahí nos veremos! ¡Vaya, vaya! ¡Huepa, huepa! ¡Compleciendo! ¡A la paga que te conviste! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Huepa, huepa! ¡Cartales! ¡Oh, oh! ¡Cartales! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Huepa, huepa! Mi amor entero es mi novia Pocotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Su pierna blanca se parece quebrar Pocotitos eres un primo, pero bailas bien a favor A mi Pocotitos yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Y no la ve ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Siempre la lluvia no se va a mojar Pocotitos no es sufrido Pero baila y queda a favor A mi Pocotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte y aparece volar Y a mi Pocotitos nunca va a llegar Pocotitos me voy a casar Y a quien adelante la voy a alimentar Pocotitos no es un primo Pero baila y queda a favor A mi Pocotitos yo le di mi amor A mi Pocotitos yo le di mi amor Pero no voy a encargar Amigos de Rancho Progreso Viernes Salto ¡Ahí nos venimos! Gente de Chivaranto 16 de septiembre Eso Hay algo de cumbia con Branly Los amigos de siempre Hoy desde Pachilac La Cajalc San Francisco El Alto Totónica Pan Guatemala ¡Ahí nos venimos! ¡Ahí nos venimos! ¡Eso es el Diego Branly! ¡Un saludo para Antonio Fija! ¡Actoriense! Las horas más lindas Has puesto contigo así No quiero ni pensar Si en día me faltas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar No me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si en día me faltas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar Ya vine Haz tú que me digas No te quiero más Porque en las palabras Me hace mucho mal Pídeme la vida Que te mostraré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy viendo a ti No te olvides Porque ya eres para nadie Todos los meses Estos días Y mi camino pasé Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Caminé Yo te encontré Las canciones Que yo creo Una y otra vez Para que yo quiero Siempre les guste Por estar con tu lado Siempre me atreverá reír En la gente mía Sé que seas la que Siempre me atreverá reír Siempre me atreverá reír Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Te ha dejado de sufrir Hasta ver que siempre Esperas para nadie Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Contra mi lejos Yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Contra mi lejos Yo te encontré Eso Pero con rari Huepa huepa Pa que llena Nuevo milenio Presente buena acá Puro cacho de fleja Quince de enero Ahí nos veremos Huepa Vaya eso va para conversar Con mucho gusto Huepa huepa Los amigos de siempre Amigos de Chitoche Eso va también para conversar Los amigos de Chutui Catorce Entonces esperemos Amigos de Nápoles Huepa huepa Veinticinio de enero Ahí nos veremos Ella durmió Al calo de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé que escribirle Que nunca sorté Las trampas del amor Y aquí el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da Huepa 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 Pa que llevas No le enviaré Seguiza de rosas Cerisa de rosas Y pienso evitar Amigos de secreto Los roces secretos ¡Pero con Bradley! ¡Está en Alvarado! ¡Vale, Bobby! ¡Y aquel amor de música ligera! ¡Nada nos libra! ¡Nada más que da! ¡Nada más! ¡Nada más que da! ¡Nada más que da! ¡Nada más que da! ¡Nada más que da! ¡Con placer, amigos de Chutuy! 14 de septiembre, ahí lo veremos. ¡Solo para decirte, Buinac, presente por acá! ¡Pero Chuyá! ¡Amigos de Chitap, también presente por acá! ¡Polo Guá, presente! ¡Pasarito! ¡El plasivo ahí, presente! ¡Lovito plasivo! ¡La losita, muchachos! Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para arriba, iba para abajo Y iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo ¡Uf! ¡E, Uf! ¡E, Uf! ¡E, Uf! ¡E, Uf! ¡Pah! La que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Me iba buscando un buen trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Vamos a ir para Víctor Pero dueño, solo dos Vamos a ir para el famoso Moscú Allá en los ángeles de California Iba para arriba, iba para abajo Me iba buscando un buen trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Ay, ay, ay ¡Los explosivos de grande! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, que sepa! ¡Vamos a los amigos de Nueva York! ¡Tomas Aguatecún, Marcos Manuel, Salinas Betta! ¡Y las manos arriba! ¿Cómo se le admite? ¡Las manos arriba, arriba, arriba! ¡Mi gente! ¡Ago hacer servicio con Bradley! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Alegría con Bradley! Las manos arriba y dice Que levante la mano 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 Porque voy a escoger Ando buscando esa panca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Que la quiero Ingenieramente de una menos Gasta amor Quiero que sepa Que tengo calidad Y talento para ser tu marido Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Ya tenemos un frío Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Ya tenemos un frío Que levante la mano 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 Que la gente tenga No sé por qué voy a escoger Los desestimos de Brandi Wepa, wepa Ando buscando esa panca La que no tenga Que levante la mano Que levante la mano Como no soy exigente Que la gente me aviste Una vez nos casamos Quiero que sepa Que tengo calidad Y talento para ser tu marido Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Voy a tener cumplido Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Voy a tener cumplido Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que la gente tenga Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Que voy a tener cumplido Que para mí soy abierto Para mujer, papacho Ya hemos cumplido Que levante la mano Que levante la mano Que la gente tenga La mano está arriba Como se ramiente la pista Arriba, arriba, arriba Mi gente Agusarse y su comuna Y wepa, wepa 1, 2, 1, 2, 3 Para empezar Que vengo a cantar El nuevo meñahito Que le va a gustar A toda esta gente Ya que está presente Pero mucha mamacita Donde Ande te ha agarrado Un chico que te ha comprado Es este Y no hay un ritmo que tienta Y al este meñahito El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito Y ahí 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 Y trataron de se quedó El orador El comprar de primero El segundo Mira, mami está mejor Los chico no es chico No querrán bailar Cáticos Y chico baila Team para Porque segundo meñé Con elestogosador Meñahito 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 y hay hay ah se levantan la mano si tú quieres bailar y se trata de ser si no quiere gozar el segundo meneo pone el trozo a bailar el menea y dos el menea y dos Me manda la mano si no quiere bailar Bebé, lo que corremos sin parar Ella es que está derecha si no quiere gozar Ella es que está derecha si no quiere bailar Pues yo junto a mineros por estos ojos a gozar ¡What the way! ¡Qué manera! ¡What the way! ¡Qué manera! Fuya por aquí ¡Fuya por allá! ¡USLIERA PROSI terraces смогas! ¡What the way! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡El meña lindo! ¡El meña lindo! ¡El meña lindo! ¡Ahí! 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 Y la manos arriba, la manos arriba, 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 arriba ¡Eso, mi gente! ¡A vosotros con Bramley! ¡Fue un milenio presente! ¡Azón de Texas! ¡Saludos! ¡Pencho progreso! ¡Quinto Che! ¡Chutuy! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que a tu cuerpo va a dar la alegría a cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que a tu cuerpo va a dar la alegría a cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena tiene un nuevo que se llama Que se llama el rey de Victorino Que la cura de más de grandes muchachos Se ve con los amigos Macarena tiene un nuevo que se llama Y se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera de muchachos Se le da con los amigos Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey Macarena! Macarena se recorre tu tiñez Y se compra los modelos más modelos Te gustaría vivir el mejor mayor Y diga que no te lo pruebo Macarena se recorre tu tiñez Y se compra los modelos más modelos Te gustaría vivir el mejor mayor Y diga que no te lo pruebo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey Macarena! ¡Y la mano arriba, la mano arriba! Y la bulla fuerte Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el grupo Blanley con el baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y la mujer es lo bailar Bomba Y lo baila Y lo baila así 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 todo el mundo Una mano a la cabeza Vamos Una mano a la cabeza Y ahora Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano a la cintura Una mano a la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora péstame Y vamos, vamos Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Otra vez Suavecito para abajo Más abajo Otro poquito abajo, sabecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene el grupo Brani con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan, bomba, y los hombres lo gozan, bomba La discoteca lo suena, bomba, toda la radio lo toca, bomba El grupo Brani les canta, bomba Y con el fin acaba, 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 acabalo y acaba Suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Otra vez, suavecito para abajo, más abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene el grupo Brani con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan, bomba Y los hombres lo gozan, bomba La discoteca lo suena, bomba Toda la radio lo toca, bomba El grupo Brani les canta, bomba готовense a acabar, a acabar Acaba, a acabar, a acabar, a acabalo y acaba Acaba, a acabar, a acabar, a acabar lo ía Acaba, a acabar, a acabalo y acaba Acaba, a acaba, a acabalo Amigos de Santa Lucía, la reforma Solo para los hermanos ¡Tuy! ¡Eso! ¡Wepa, wepa! Mi amor entero es de mis novias popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la lleva a bailar Sus piernas blancas se parecen quebrar Pocotitos eres un milagro Pero bailas en apavor A mi popotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ven y con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Siempre la lluvia no se va a mojar Pocotitos eres un limbor Pero bailas en apavor A mi popotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Pocotito baila rock and roll Pocotito baila rock and roll Y a mi popotito nunca va a llegar Pocotito baila rock and roll Pocotito baila rock and roll Pocotito baila rock and roll Pero bailas en apavor A mi popotito yo le di mi amor ¡Gracias! 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 Tienes una carita de ángel ¡Cuñeca preciosa! Pero con el trupón de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el trupón de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Oye, con cariño, hueva hueva Amigos de Pachac, 13 de mayo, ahí nos veremos O que gusto encontrarte a ver, saludarte sabes que está bien O que gusto verte encontrar, tan bonita, guapa, tan copiada Aquel día en que tu me marchaste, me quedé sol y triste en el parque Esperaste encontrar el motivo, del enorme que habías tenido Y así fueron pasando los días, las semanas que hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte O que gusto de volverte a ver, saludarte sabes que está bien O que gusto verte encontrar, tan bonita, guapa, tan copiada Lo que gusto de ponerte a ver, saludarte y saberte y saberte Lo que gusto de volverte a encontrar, tan bonita y guapa tan jovial Oye, con cariño Yo tengo tanto deseo, que conoces la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo, que conoces la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roca? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será chambarra? ¿Será la tota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una blaca o una gordota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una blaca o una negrota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero a mí Que baila en cumbia, que me malbote Y la cintura y también los pies Que baila en cumbia, que me malbote Y la cintura y también los pies Ahí va el testamento Tiene mucha alegría, mucho cariño Y un cargamento explosivo Pero de huepa, huepa ¡Para que sepa! ¡Para el coyote! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que tengas a la vez Comprendes, liberar ese que voy a dejar Que no, 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 para que no exista Ninguna razón y alguna confusión Así yo le dejo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Atenece a toda, toda mi tristeza A la piel he dicho, a todas mis caricias Y el abuelo, el amparo, el amor y fe Y en mi testamento me la pone Y voy a dejar a todas contentos Y en mi testamento me la pone Y voy a dejar a todas contentos Y en mi testamento me la pone Y voy a dejar a todas sonriendo Hacia la vista, baby Vaya, vaya, saludos ahí para... El Coyote, Jesús Akin El Suar, el Moronga ¡Huepa, huepa! Los más bolos Los más bolos ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Mi mujer, mi mujer me dejó Y yo de nadie reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y yo de nadie reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Vaya, saludos ahí para Pedro Pastor Retaca, el más buscado Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, vay, la charanga Y me amanezco yo en la pachaca Yo tomo vino, vay, la charanga Y me amanezco yo en la pachaca Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y la mano se arriba, la mano se arriba La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena A la guitarra le toca las cuerdas A la mujer va a tocarle las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena A la guitarra le toca las cuerdas A la mujer va a tocarle las piernas A la guitarra tocale, tocale la mujer A la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas A la mujer tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas Manny María, linda morena Manny María, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me enterabas Y por la noche tú me enterabas Yo ya deseaba darte el amor Ya me despido de mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita María María, María María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María 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 Elena María María, linda morena ¡Pero con Manny! ¡Wepa, huepa! Un saludo para Frank Morales De Corpus Christi Texta Y la mano se arriba La mano se arriba La locita Otro draguito Continuamos con la música Para que ustedes sigan bailando Y gozando y disfrutando esta noche El saludo para todas las casas productoras ¿Recuerdas? ¿Recuerdas anoche cuando te conocí? Cuando dije que era mi chica de los ojos ¡Café! ¡Vaya muchachos! ¡Saludita, saludita! ¿Lo recuerdas? Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Mami, tú eres muy hermosa No te cambio con la tabla, mamacita, tú eres Original, te ves mejor Ya la vamos a cristal Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Mami, te lo juro, que compraré un carro Para llevarse para este calvario Pero nunca te pegaré Empezaré con quien las tú te quieres Seremos todos para yo, no yo, no para todos Porque solo algún día sale para todos, mami, juro que Nuestro destino será construir con monstruos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Mami, tú me interesas Tú eres mejor que la principesa Mami, te cantaré un reggae Y ella vive con Guadalupe Tus amigas buscan una escosa Que hace papeles como la introsa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami, más y más Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Huepa, huepa Los imposivos de Brandi Pa' que sepa Mami, 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 mami No me muerda, mami No seas como en la que eres de mente Aquí el Brandi te lo va a pregonar Pero como chamos, te lo voy a dedicar Claro, es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Oye, Filomena, yo no soy un demente Yo como ni toqué, y todo cremente Cuando cae, la noche todo lo espera Levanta la mano, esto es telenovela Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café De Puerto Barrios hasta Colombia Y en Nueva Inspiración Y en Guatemala, Panamá Con el grupo Brandi lo van a gozar Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Y la mano se arriba, la mano se arriba, 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 arriba Y la bulla fuerte Levanta la mano, si tuve telenovela Pero levanta la mano, si tuve telenovela ¡Eso! Es la chica de los tocapés Y es mi chica de los tocapés Es la chica de los tocapés Y es mi chica de los tocapés Es la chica de los tocapés Y es mi chica de los tocapés Es la chica de los tocapés Y es mi chica de los tocapés Y la mano se arriba, la mano se arriba, mi gente Ya saben que el próximo año aquí nos veremos 9 de marzo, 2025 Se repite la historia Allá nos veremos el panasí primero, quiche Ayer nos veremos mañana 26 de mayo, nos vemos en TACA La ropa de Azulmi De Pabatón ¡Eso! La ropa de Azulmi 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 La ropa de Azulmi La ropa de Azulmi ¡Eso! La ropa de Azulmi ¡Eso! La ropa de Azulmi ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Amigos de Nápoles! ¡Saludos! ¡Ven dinero! Muchachos, bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es llenadera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia es llenadera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos, bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es llenadera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia es llenadera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Eso! ¡Vámonos, Vetele! ¡El mío explosivo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Huepa, huepa! ¡Paquisipa! ¡Huepa, huepa! ¡Paquisipa, otra vez! ¡Eso! ¡Amigos de Estudio Ataca! ¡Uy, uy, uy! ¡Salud de la consola para el dúo dinámico! ¡Folando con un ancho! ¡Eso, amigos de la abundancia! ¡Adiolazo! ¡Vamos, Pochito Show! ¡O para Plan de León! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡De la generación dos mil de Santa Ana! ¡Pobostelanco! ¡Amigos de Tunayac! ¡Solo para Nevi, acá! ¡Solo para el cameo de Tunayac! ¡Vamos, Sebastián Chávez! ¡Vamos, Sebastián Chávez! ¡Micaela, Emma, Sussexo! ¡Adiolazo! 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 Ojitos de hechicero quieren por acá Ya le vamos a convencer Pochito John sigue el millonazo también mi brother Es una buenísima onda Claro que sí Esto dice así Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay cada vez Le entrego el cheque Ay cada vez Ella me dice A que lo que A que lo que A que lo que Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Supo que tú vas Supo que lo gobierna Y eso le gusta A David Zapeta También a Juan Gómez Supo que lo gobierna A Juan Guernández Supo que lo controla Y eso le gusta Ay a Juan Gómez Supo que lo gobierna A Anthony Renaud A Camerún Al famoso muñeco A Gio Intercom Al Lecito Buinac Supo que él lo gobierna Y eso le gusta Eso le encanta A Juan Gómez A Juan Morales A Juan Morales Que lo gobierne Que lo controle A Domingo Sheck Supo que él lo gobierna A José Chávez A Sebastián Chávez A David Zapeta A Juan Morales Que eso le gusta A Juan Gómez A Galen Pastor A Juan Morales Supo que él lo gobierna A Juan Morales A Juan Morales Supo que él le pega A Juan Morales Y eso le gusta A Juan Morales Y eso le encanta A Juan Morales A Los Víctor Tosivo A Juan Morales Supo que él lo gobierna A San Jávez A Pajarito Inquieto A Juan Morales Supo que él lo controla A Juan Morales Y porque él me gobierna A Juan Morales Esta vaina me gusta A Juan Morales A mi bajista A Juan Morales A mi pianista A Juan Morales A mi bajista A Juan Morales Dame, dame Vamos ¡Eso! Alegría, alegría ¡Alegría! Y es Bradley 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 Los explosivos Uy Uepa Uepa Jejeje Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a Coslupe Somos que él lo gobierna Y eso le encanta Y eso le gusta Que lo gobierne Que lo controle Que la corrale Eso le gusta A Andresito Guina Eso le encanta A Lobito explosivo Somos que él gobierna Y eso le gusta A Yacos Lupe Somos que él lo gobierna Y eso le encanta Que lo controle Que lo acorrale Armando Morales A la famosa Otaquia Somos que él lo gobierna Y eso le gusta Tío Quinto Chávez En California Somos que él lo gobierna Y eso le gusta Al Mapinder Rompe corazones Somos que él lo gobierna Y eso le gusta También al Marciano Del Paraíso Somos que él lo controla Somos que él le pega Al Raperito Hernández Somos que él lo gobierna Y eso le gusta A Cornelio Cos Allá en Los Ángeles Somos que él lo gobierna Arriba Cabal Somos que él lo controla A Garipto y Cheto A Jesús Eso le gusta A Camerún Supos que él lo gobierna A famoso muñeco A Raulito Pastor A Rampa Pacheco A Pontaño El Ave de Pasto Supos que él lo gobierna A Manuel Tecún A Charly Tecún También al Primo El Gil Marroca A Santo Chay Supos que él lo gobierna A Gio Hernández A Leo Morales A Capitán América A Mar por Siempre A Camerún Supos que él lo gobierna Y mujer me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gustan Los saxofones Y las trompetas Y al Guirero Eso le gusta Al tamborero A mi amigo Cruz Supos que él lo gobierna Y eso le gusta Eso le encanta Eso le gusta También al mono Supos que él lo gobierna Y eso le gusta Y porque él me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Dame, dame mambo Y también al López Supos que él me gobierna ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! Los amigos de Producciones Torres ¡Sigue la música! ¡Sigue la música! Sin culpa tengo yo De los problemas Dijiendo ¡Wepa! ¡Ja, ja, ja! Continuamos con el merguito de disco Para que sigan bailando Gozando y disfrutando Con los explosivos Del grupo Bradley Dice ¡Wepa, wepa! ¡Wepa! 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 Tienes que entanga, póndelo otra vez Entanga, me gusta y no entanga Yo quiero tener entanga, que linda Tienes que entanga, póndelo otra vez Armamos, armamos Hola con Don Gallo Ey yo suéltala Pagisema Vamos ahí El lobito explosivo Vamos a hacer la mami Tienes que entanga, me gusta y no entanga Yo quiero tener entanga, que linda Tienes que entanga, póndelo otra vez Tienes que entanga, me gusta y no entanga Yo quiero tener entanga, que linda Tienes que entanga, póndelo Que linda Tienes que entanga, que tú te ves Tienes que entanga, cuando te pones Tienes que entanga, es de la playa Tienes que entanga, es de la casa Tienes que entanga, esa tanguita Tienes que entanga, a mí me mata Tienes que entanga, me gusta y no entanga Yo quiero tener entanga, que linda Te destaca Conte otra vez ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Pierre! ¡Rally, dale! ¡Otra vez! ¡Rally! ¡Los explosivos! ¡Salucita, saludita por ahí! ¡Puesa buena! ¡Los explosivos! ¡El cliente, le demos un � объ! ¡De agua! ¡Agua en Ra! ¡De rabo! ¡Agua y mono! ¡Le monomole! ¡Policía! ¡Hacabo! ¡De boca chica! ¡La de la tanguita roja! 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 ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!